Música Señor, tú no eres todo para mí Por eso yo te alabo todo el tiempo Si tú nos das las vueltas para seguir Tendremos la victoria en todo tiempo Crea en mí, oh Dios Un corazón limpio y renueva Un espíritu recto dentro de mí Crea en mí, oh Dios Un corazón limpio y renueva Un espíritu recto dentro de mí Juntos alabemos al Señor Con el corazón agradecido Si todos cantamos con terror Él contestará lo que pedimos Crea en mí, oh Dios Un corazón limpio y renueva Un espíritu recto dentro de mí Crea en mí, oh Dios Un corazón limpio y renueva Un espíritu recto dentro de mí Un espíritu recto dentro de mí Un espíritu recto dentro de mí Ajúdame Concervare Mi alma, mi corazón, para mí, crea en mí, oh Dios, tu corazón limpio y renueva tu espíritu, crea en mí, oh Dios, tu corazón limpio y renueva tu espíritu, crea en mí, oh Dios, tu corazón limpio y renueva tu espíritu, crea en mí, oh Dios, tu corazón limpio y renueva tu espíritu, crea en mí, oh Dios, tu corazón limpio y renueva tu espíritu, Gracias por ver el video.